I can't stop, I'm gonna stop you over there I can't stop, I'm gonna stop you over there I can't stop, I can't stop Otro sábado favorito Ya lo digo una vez Ustedes suenan Cuando nosotros quedan Yo Kiwariada Producen Abasolo Music Yo Ahora no veo quien dijo que un día para mi ahí estaría Que según me apoyaba y al final Era pura pinche envidia Me dijeron que era un loco Que no lo conseguiría Ahora me miran pa' bajo toda la bola De ardillas se escupieron pa' arriba Ahora no veo quien dijo que un día Para mi ahí estaría Que según me apoyaba y al final Era pura pinche envidia Me dijeron que era un loco Que no lo conseguiría Ahora me miran pa' bajo toda la bola De ardillas se escupieron pa' arriba La bomba ya detonó, el reloj ya se apagó, por las buenas soy un bueno, pero por las malas soy todo un cabrón Yo soy mi propio patrón, patrón, yo no le debo a nadie, nadie en las sombras que te saludan De esas no hay que fiarse, es que yo no me conformo con esto, siempre busco la forma de como chingarle La vida quita personas para el desarrollo del personal Teniendo a mi madre, mi padre, mi abuelo, hermanos, con eso ya me siento rico Tamaulipas es mi tierra, perro de agua, de lero y cotampico Nunca voy a cambiar la forma en que digo que soy testigo, diosito bendigo Me dijo, ven hijo, te cuido de quien algún día a ti te maldijo Ahora no veo quien dijo que un día para mi ahí estaría Que según me apoyaba y al final era pura pinche envidia Me dijeron que era un loco, que no lo conseguiría Ahora me miran pa' abajo, toda la bola de ardillas se escupieron pa' arriba Amigo pa'l que me ayudó, cuando del hoyo de ahí me sacó El vaso de agua que alguien me negó Después llegó alguien y me lo llenó No es culpa mía que yo si agarre a lo que tú solamente en fantasías Dime que harías si te quitan por lo que has luchado toda tu vida Prepárate, quédate, esfuérzate, cálmate, esmerate, lúcete No abandones tus sueños que ahorita somos nadie Pero mañana de todos somos dueños Ahora no veo quien dijo que un día para mi ahí estaría Que según me apoyaba y al final era pura pinche envidia Me dijeron que era un loco, que no lo conseguiría Ahora me miran pa' abajo, toda la bola de ardillas se escupieron pa' arriba Ahora me miran pa' abajo, toda la bola de ardillas se escupieron pa' arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora no veo quien dijo que un día para mi ahí estaría Que según me apoyaba Una verga me llenó de cabillos Qué agusticidades da Da fresco Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso Si Todo se oyen las coagulas a lo lejos Perdóname, la verdad yo no pensé que te fueras a caer y a romper pero al chile, espero que todo salga muy bien ¿A dónde haré el baño? Allá atrás de la S de Marisa Sí, güey Bien verga, güey Bien verga, güey Bien verga, güey